La Procuraduría de Justicia de Oaxaca identificó a Adolfo Guzmán Riaño, expolicía municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, y hermano de la directora de esa corporación en el trienio de José Julio Antonio Aquino, como un peligroso delincuente involucrado en varios delitos a mano armada. Adolfo Guzmán Riaño se encuentra detenido luego de su participación el 9 de septiembre del 2013 en el asalto a un domicilio en la calle Tres Cruces, número 16, en pleno centro de Santa Cruz, Jojocotlán. Él y otro individuo también detenido robaron 50 mil pesos, hicieron disparos con arma de fuego e intentaron el secuestro de uno de los moradores de la vivienda. Además, hirieron de bala a dos taxistas. El entonces policía en activo Adolfo Guzmán Riaño, de 25 años de edad, con domicilio en la calle de Leona Vicario, en la colonia Ampliación Independencia, Jojocotlán, y Hugo Aurelio Martínez, de 26 años, quien tiene su vivienda en la calle séptimo andador de la calle Azucenas, en San Martín, Mexicapan, son los dos delincuentes involucrados en ese delito que fueron capturados en el lugar de los hechos. A cuatro meses de estos acontecimientos, la Procuraduría de Justicia informó que Adolfo Guzmán Riaño y Hugo Aurelio Martínez se les ejecutó la orden de captura por su participación en el asalto al propietario de una gasolinera el 6 de mayo del 2013, en la calle de Los Olivos, en la ex hacienda de Candiani. Aquella vez, los delincuentes obtuvieron un botín de 305 mil pesos y escaparon en una motocicleta, pero la víctima los identificó desde el primer momento. Así, las investigaciones realizadas por la Agencia Estatal de Investigaciones condujeron a la captura de ambos asaltantes. Informó para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.